¿Qué pasa cholleros? ¿Qué tal estáis? Bueno, ya pensando en estos 11 para jornada número 8 Como siempre traemos estos 11 de jornada perfecta y bueno, en descripción tenéis ahí el link para verlos Es miércoles por la tarde, habrá algunos cambios, algunos jugadores que caigan lesionados o que están tocados y no jueguen Jugadores que se recuperarán y bueno, yo creo que el viernes por la tarde, como siempre, tenéis que entrar en la web de jornada perfecta Y pues revisar aquellos jugadores que tengáis más dudas para alinearnos o no en el 11 Bueno, como siempre, dadle a like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, que más de la mitad no lo estáis Y dadle a la campanita si queréis que os avise cada vez que hacemos un vídeo Tenéis esta semana dos vídeos, el de los chollos y también tenemos otro de los jugadores que bajan de precio, que haríamos o no con ellos Así que nada, vamos a empezar con esta jornada número 8 que nos depara El primer partido se enfrenta al Betis contra el Eibar, un Betis que es que no puede fallar Que el viernes pasado, también jugó el viernes, viernes 9 de la noche, recordad Pues bueno, perdió 5-1 en el campo del Villarreal Y bueno, pues yo creo que es que no puede fallar, no puede fallar para nada porque si no el parón se hará muy largo O puede que acabe Rubí destituido Entonces, Betis con la obligación de ganar, un Betis en el cual hay dudas, dudas de que pueda jugar Tello Podría ser el danificado, pues Loren Morón, también Canales, aunque por Canales podría jugar Pedraza Y usar Alex Moreno y Pedraza Luego pues en la defensa también, quién sabe si Sidney pueda volver a recuperar su puesto por Bartra Que la verdad que no ha empezado nada bien Y bueno, pues esas serían un poquito las dudas Gente destacada para mí, por precio a lo mejor vamos a intentar tirarle un poquito a guardado Que pueda hacer un buen partido Joaquín también me parece bastante destacado Alex Moreno, por el precio que tiene la subida y la importancia que va a tener en este equipo verde y blanco a partir de ya También me parece importante Joel Robles y bueno, pues esperemos que el Panda también haga un buen partido Para ello va a recibir a un Ibar, un Ibar que nos vuelve locos con los 11 Y en el cual, lo siento muchísimo, pero José Ángel Cote Que el otro día marcó Hace, bueno, dos jornadas Marcó y bueno, pues dio la victoria al Ibar frente al Sevilla Ha caído lesionado No recomiendo su venta, recomiendo mantenerlo Y bueno, pues esa lesión hace que no nos juegue esta jornada número 8 Pero bueno, es un jugador muy recomendable Una lástima porque está siendo bastante Bueno, está teniendo bastante problemas de lesiones en este inicio de temporada Pero José Ángel Cote es muy recomendable Para ello, pues Dieblasis pasaría a lateral derecho Y Tejero se tendría que cambiar a lateral izquierdo Ya que también Robert Correa, que tampoco está contando últimamente Es Duda Con lo cual no jugaría Y bueno, pues en delantera quizás juegue Kike González Kike García es Duda Sergen Rich lo mismo Porque bueno, pues viene de una lesión en el sóleo Y veremos a ver qué pasa Luego, medio campo Sí que veo claro la titularidad de Edu Espósito De Diop Y luego, pues tengo ahí dudas En si jugará o no Inui Que puede que juegue Inui Y ahí podría perder el puesto Pues por ejemplo Tanto Gonzalo Escalante Como Pedro León Gente aquí a destacar Pues me quedo con Dimitrovic Porque creo que va a tener trabajo en este partido Y con Edu Espósito por precio Pero voy a dar una victoria al Betis Por 2 a 0 Creo que va a ganar el conjunto verde y blanco Veremos a ver si Canales puede llegar o no Es una de las cosas que tenéis que estar muy atentos Y la otra, Nabil Fekir Que si llega Jugará seguramente desde el banquillo Vamos a darle un gol a Borja Iglesias Y el otro Se lo vamos a dar a Joaquín Y por favor Muy recomendable de fichar A Nabil Fekir Para después del parón Nos vamos también ahora Con el Leganés Que va a recibir el sábado A los Asuna en casa Un Leganés que necesita la victoria Como agua de mayo Pelegrino se está jugando su puesto Aunque hay mucha confianza en el técnico argentino Bueno, pues se está jugando el puesto Un Leganés que, bueno, pues tiene la duda De si llegará o no Rosales Y ese lateral derecho Al final hay dudas de Mar Navarro Arnaiz Rubial, Rosales ¿Quién podría jugar? En principio Navarro También Bustinza Ojito También que tiene Anda con problemas musculares Que, bueno, pues ayer no entrenó Y también podría causar baja Y, bueno, pues podría jugar a Ichido Zir Que tampoco es que me guste mucho Seguirá de baja Pichu Cuellar Para los que preguntáis mucho Todavía eso se va a alargar Y, bueno, pues en delantera También podremos ver A lo mejor ahí jugar a Carrillo Veremos, a ver Jugadores para mí A destacar en el Leganés Siempre Siobas Vamos a apostar bastante por Roque Mesa Que, bueno, pues con la lesión de Rubén Pérez Tiene que dar un paso hacia adelante A Oscar Rodríguez Y a Bradway Luego En el Osasuna Deciros que, bueno, pues el otro día Perdón, en el Osasuna, no En el Levante Que me equivoco Me dio con los dos En el Levante Bueno, pues Se encuentra con la sanción de Hernani Tras marcar en las últimas dos jornadas El otro día se le fue La pinza Parecía que quería que le expulsasen Hasta que lo consiguió Y, bueno, pues tendrá que entrar seguramente Rochina También No sé en delantera Qué pasará Si Sergio León Rugger Mayoral Cuál de los dos Jugará Y puede que, bueno, pues Bukcevit Radoya O que juegue tan solo Uno de ellos Que para mí sería Radoya Veo claro, pues Carla Sklerc y Miramont Y Héctor Fernández También recomendables Para mí Sklerc muy recomendable Radoya también me parece Muy recomendable Por precio Y vamos a pensar también Un poquito Morales Resultado Creo que va a ganar el Leganés Creo que lo necesita Y muchísimo el conjunto Pepinero Y le voy a dar Un 2 a 1 Con sufrimiento Con gol de Oscar Y de Bradway Y el gol del Levante Se los vamos a dar A Morales Nos vamos al Santiago Bernabéu Real Madrid ayer Que de manera estrepitosa Empató al final Una primera parte Lamentable Pero bueno El Madrid Recupera ya A Bale Recupera A James Que puede que parta Desde el banquillo Aunque bueno Pues está supuestamente Recuperado ya Porque ha entrenado Y jugaría a lo mejor Por cross Porque bueno Modric también Podría rotar Aunque venga de una lesión Y venga con menos partidos Courtois Tuvo mareos No sabemos si Si Bueno Fueron reales o no Con lo cual Muchos me estáis preguntando Ficho a Nebla Para especular Hombre Para esta jornada A lo mejor te juega Pero es que Es muy complicado Que Zidane se zumbe A Courtois En la jornada número 7 Que es merecido Que es para sentarlo Porque el chaval está Bloqueadísimo Como de Gea Pero dudo 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 Que a Tibó Le sienten Por lo demás Creo que Ramos Será titular Varane será titular Y Carvajal Porque como vamos A un parón de selecciones Va a tirar de lo mejor Como Hazard Bale Benzema Y va a intentar Zidane Irse a este parón De selecciones Líder Respecto al Granada Un Granada Que viene brutal Bueno pues Seguirá tirando De la gente Que está siendo Muy importante Como pueda ser Montoro Yangle Herrera Antonio Puertas Y en defensa Pues los tres De siempre Que son Germán Sánchez Domingo Duarte Y Víctor Díaz Y luego Carlos Neva Que lo está haciendo Bien Mientras Kini Y Alex Martínez Están lesionados Bueno Respecto Al Partido Gente a destacar Para mí en el Real Madrid Vamos a destacar A Benzema Vamos a destacar A Casemiro Que se está saliendo Últimamente Y vamos a destacar Un poquito A Marcelo Que bueno Con la lesión De Mendy y Nacho Durante este próximo mes Es muy recomendable Y no va a rotar Tanto En el Granada Me quedo un poquito Con Yangle Herrera Y con Darwin Machis Por si le hacen Un poquito cosquillas Al Real Madrid Un Real Madrid Que tiene que ganar Si o si Lo necesita También Por No por lo que viene Ahora mismo Dando en Liga Aunque Bueno Contra el Atlético Madrid No ganó Sino Con Bueno Pues lo que La imagen que dio El otro día Ayer En Frente a las Lujas 3 a 1 Vamos a darle Un doble de A Karim Benzema Y el otro Se lo vamos a dar A Kareth Bale Que lleva dos goles En Liga Tan solo Contra el Villarreal El gol del Granada Se lo vamos a dar A Darwin Machis Federico Baja Todavía Ya sabéis Hasta diciembre Y poco más Que destacar Luego El Valencia El sábado También va a recibir Al Deportivo Alavés Un Valencia Que bueno Pues ganó Ganó el otro día Va recuperando Un poquito sensaciones Y con Dogbia Veremos a ver Si juega o no Podría acabar jugando Con Cherry Con Klan Con Dogbia Y Dani Parejo Podría jugar también Pues con Ferran Torres Y que Coquelin O Con Dogbia Fuesen de la partida Me decís mucho Compro o no Compro a Conquelin Conquelin va a ser titular Indiscutible Indiscutible no Y menos con Europa Menos con rotaciones Menos Es muy difícil Es muy difícil chicos Y además Telares está empezando Pero bueno Para mí Con Dogbia Me parece un fichajazo Carlos Soler Todavía de baja Pero bueno A lo mejor Con el precio Que ha bajado Para después del parón Te vale que dará un poquito Pero pueda ser Un buen fichaje Lo mismo que Gaia Jaume Acosta Seguirá siendo El titular Veremos a él De Acabí Si juega él Juega Garay En ese centro De la defensa Esas dudas son Y luego yo creo Que Maxi Gómez Pues jugará Por delante de Gamiro El cual puede que no llegue A este partido Jugadores a destacar En este Valencia Me voy a quedar Con Chirisev Porque bueno Marco el otro día Y el precio que tiene Es bastante bajo Como posible Chollo nos podemos quedar Un poco con Jaume Acosta Que puede disfrutar De su última Titularidad o penúltima Para la jornada 8 y 9 Y vamos a darle Un poquito De bola A Maxi Gómez Que tiene que intentar Aprovechar Estos minutos Estas titularidades Indiscutibles Que está teniendo Con la lesión De Gamiro Respecto al Al Aravés Pues como siempre Tenemos esas dudas De quien juega Si juega Rioja José Lu Lucas Pérez Aleix Vidal Un lío También Vera Pons Tampoco está contando mucho Nos lo dan como titular Pues también Ahí yo tengo mis dudas Y deciros que O acaso es baja Entonces pues Puede que Se opte Porque juegue Pera Pons Por ello Pacheco Veremos a ver En principio va a jugar Pero bueno Como pasan cosas raras A saber Y luego Ximo Navarro Le ha ganado la titularidad A Martina Aguirre De Gaviria Gente a destacar En este Al Aravés Pues Pacheco La guardia Y vamos a intentar Un poquito destacar aquí A Pera Pons Y a José Lu Pero aún así Vemos una victoria clara Del Valencia Y vamos a decir un 2 a 0 Y le vamos a dar Estarán en cada flanco Bueno pues Siempre esas dudas De si jugará Samu Si jugará Moy En principio Samu estará por delante De Moy Otra vez Y como siempre Gente recomendable Como es Anguisa Cazornita Todavía Quintilla Jugará por delante De Alberto Moreno Porque sigue lesionado Y Rubén Peña También lateral derecho Recomendable Aquí vamos a pensar En un empate En un empate A 1 Gente a destacar Para mí Pues en el Villarreal Me quedo Como siempre Con Asenjo Con Rubén Peña Que tiene que ir Recuperando sensaciones Con Anguisa Y con Cazorla Y Gerard Moreno El gol del Villarreal Se lo vamos a dar A Cazorla Y el gol del Osasuna Se lo vamos a dar A Chini Avila Que últimamente Estáis nerviosos Porque no marca Seguimos Con el Mallorca Que aquí Ya como podéis ver Este partido Es el primero Del domingo Por la mañana Recibe un español Que está mal Que necesita puntuar Porque entonces Gallego también Se le va a poner Pues cara de carrera De fuera Como pueda ser Escribá Está también Pues Está también Pelegrino Está también Gallego Ahí con muchas dudas De que puedan Pues caer Al fondo Y ser despedidos Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Lateral izquierdo Del Mallorca Dudas Lumor O Frank Gámez Son las dudas Que tengo Podría jugar Rayo Si no jugaría Xisco En el centro De la defensa ¿Lo vendo o no lo vendo? A ver El Mallorca Está en mala racha Pero bueno Al final Lo ha hecho bien Y si no tenéis nada Pues yo lo mantendría Como posible parche Y bueno También Budimir Pues dos goles En las siete jornadas Los dos en el mismo partido Que no sirvieron para nada Y cuidado también Cuando vuelva Cucho Hernández Al final es un delantero parche Gente a destacar En este Mallorca Pues para mí Manolo Reina Vamos a pensar también Un poquito En cubo Veremos a ver Si juega Febaso Dani Rodríguez También son dudillas Ahí que tenemos En mente Nos vamos también Al español Un español Que veremos a ver Que pasa también En Europa League Facundo Ferreira Sigue siendo baja Con lo cual Tendrá que jugar Caleri Y Corchea Es duda Pero yo creo Que va a seguir jugando Javi López Está tomando Ahora mismo La decisión gallego De jugar con Dida Pila Y por delante Adria Pedrosa Y bueno Pues en el centro De la zaga Naldo Y David López En principio Para sustituir A Calero Por la sanción Que tiene Por lo demás ¿Qué vemos aquí? Pues vemos un posible empate Un empate a uno Y bueno Le voy a dar El primer gol A cubo Desde que esté En España Para el Mallorca Y el gol Del español Se lo voy a dar A Caleri Vamos a intentar Confiar en el delantero Argentino Y que vuelva un poquito Con la senda del gol Porque la verdad Que está bastante flojete Siguiente partido Celta Recibiendo El Atlético de Bilbao Y un Celta Que se juega Absolutamente La vida Un Celta Que ha empezado Muy mal Celta con Rafinha Con Denis Suárez Con Yago Aspas Con Santi Mina Con jugadores Superlativos Para mí Y bueno Que pueda haber Algún tipo de cambio También Pues se pueda entrar Fran Beltrán Por Jokuzlu Veremos a ver Pero bueno Aquí se está confiando Un poquito En un once Parecido a lo que A lo que teníamos Recibirá un Atletic Club De Bilbao Que bueno Perdió el otro día Su primer partido En casa Contra Valencia Desde que llegó Garitano Desde el año pasado Y bueno Mi duda ahí Es un poquito Quien jugará En ese supuesto puesto Me preguntaba ¿Va a jugar de Marcos De titular? A pesar de que Este ya ha recuperado Oscar de Marcos No creo que sea titular Con lo cual Jugaría Ibai Jugaría Pues la raza Valseau A otros días También podría jugar Córdoba Es un poquito Esa duda Que existe Igual que Pues Segunay López Veñat También Que es un cambio Que se está utilizando Mucho Y a la izquierda En principio Jugaría Valenciaga ¿Jugarías a destacar Damos equipos? Para mí Aido En el Celta Vamos a apostar Un poquito también Por Lobozca Y bueno Pues los cuatro Canteranos También Del Celta Me parecen muy importantes Como son los que he dicho antes Rafi Denis Santi Y Yago Aspas Respecto al Atleti Club de Bilbao Gente a destacar Pues veo Bien últimamente A Dani García Quizás Muniain Porque tiene gol E Iñaki Williams Vamos a dar un empate a dos En este partido Aunque al Atleti Club de Bilbao Le cueste Mucho que le metan Pero Dos de los jugadores Que más estáis dudando En venderlos Son tres Sobre todo Porque Santi Mina Yago Aspas Y Denis Suárez Pero vamos a darle un gol A Denis Otro a Yago Y en Atleti Club de Bilbao Se lo vamos a dar A Muniain Y a Iñaki Si juega o no Salí Su Gente a destacar En este Valladolid Para mí Tony Villa Ahora mismo por precio Tanto Sanemeterio Como Michel Herrero Me parecen Buenos Y Sergio Guardiola Pero recibe Entre un Atlético de Madrid Un Atlético de Madrid Que viene reforzado De ganar 0-2 Frente Al Lokomotiv de Moscú Un Atlético de Madrid Al que es muy difícil Hacerle un gol Y que Bueno Tipié rotó ayer En el lateral También rotó Savic Para que jugase Felipe Monteiro Pero En principio Sacará su once De lujo Con esa baja De Vitolo Lemar no jugaría Y seguramente Pues jueguen Diego Morata Y yo Félix Que los veremos Muchos juntos Y que se entenderán Muy bien Vamos a apostar Por un 1-2 Es decir Que le metan Un gol al Atlético de Madrid De Sergio Guardiola Y le vamos a dar Los goles del Atlético de Madrid Uno a Morata Que tiene que marcar Muchos goles esta temporada Y el otro Se lo voy a dar A Saúl Ñiget Que también Es uno de los jugadores Que ha empezado bastante flojo Y creo que va también A dar un paso Hacia adelante Si el Atlético de Madrid Quiere aspirar Pues eso A Liga Champions Copa A los tres Títulos La Supercopa de España No nos olvidemos Respecto a la Real Sociedad Tenemos esa duda De Llorente Si no juega Llorente Pues jugaría Lenormand Y bueno Pues Arise Lustondo Ya se ha hecho también Con un puesto en la zaga La duda también De Porto y Janusac En principio jugaría Porto Que fue el otro día suplente Y luego marcó un gol Y luego pues Lo de siempre Con Zubeldia Con Merino Y con Odegaard Recibe A un Getafe Que no ha empezado Muy bien esta temporada Que está teniendo Problemas defensivos Que antes o después Empezará a rular Pero este partido Es muy complicado Markel Vergara Se ha roto el Peroné Con lo cual Baja ya De larga duración Y en principio El 11 que veis ahí Es yo creo que Clarísimo Salvo que bueno Pueda jugar a lo mejor Cabrera Por Bruno Veremos a ver también Lo que mete un poquito En Europa League Seguramente A lo mejor Llenes Sea el que rote Y jueguen Bruno Y Cabrera En ese centro De la zaga Del equipo Getafe Un partido Que yo veo A la Real Sociedad Ganando Veo ganando 3 a 1 A la Real Sociedad Y voy a apostar Por los 3 de arriba Odegaard El conjunto De Bordalas En Europa League Y bueno Último partido De Liga El FC Barcelona Recibe a un Sevilla Un partidazo En el cual Pues la duda es Si Messi Será titular O no También hoy Depende un poquito De lo que juegue Contra el Inter Esas sensaciones También yo que sé Podría entrar Carlos Pérez Podría entrar Dembélé Ansu Fati Podrían entrar Todos esos Y bueno Medio campo Seguramente Busquets Arturi Fred Kidejón Porque al ir al parón El Barcelona Necesita ganar Si o si Frente al 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 Sevilla Ojito Que Junior Firpo Duda Y yo creo Que no va a llegar Con lo cual Tendría que tirar Con Semedo En el lateral izquierdo Y Sergi Roberto En el lateral derecho Y bueno Pues Todibó En el centro De la defensa No me gusta nada Esta defensa Que lleva el Barcelona Frente al Sevilla Respecto al Sevilla Pues Iría con su equipo Top Ahí con Jordán Con Vanega Con Fernando Reyes Con Olito Con Ocampos Y veremos a ver Si llega o no Carrizo Y si no jugaría Koundé Voy a dar un 4-2 A favor del Barcelona Creo que va a haber goles Porque lo que comento antes El Barcelona Perdona Zansu Fati En principio No llegaría Que se me ha pasado Igual que Jordi Alba El Barcelona Va con una defensa Bastante floja Pero esa recuperación De Messi Y poder tener ese tridente Pues puede darle Mucho gol Vamos a darle El primer gol A Leo De la temporada Le vamos a dar Un doblete A Luis Suárez Y el cuarto En cuestión Se lo vamos a dar A Piqué Respecto al Sevilla Le voy a dar Otro gol A Lucas Ocampo Y el otro Se lo vamos a dar A Vanega Un partido Que ojito Que va a ser Muy Pero que muy Bueno Así que nada Esto es todo Esperamos que os hayamos ayudado Y que hagáis Los 11 Lo mejor posible Y que tengáis Pues una jornada Perfecta Hasta luego Cholleros